Soy Arantxa Campos, soy especialista en oncología radioterápica en el Hospital Universitario Miguel Servet y vamos a hablar del cáncer de endometrio. Cuando hablamos del cáncer de útero nos referimos al que se produce en el cuerpo uterino formado por dos capas, el miometrio, que es la capa más externa y se trata de un músculo y el endometrio, que es la capa más interna y en la que se producen los cambios durante el ciclo menstrual. El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica maligna más frecuente en los países desarrollados y el adenocarcinoma endometroide es el tipo histológico más frecuente de cáncer de útero. Los tumores endometroides suelen tener un pronóstico favorable ya que se presentan en una fase temprana con hemorragia uterina anormal. La incidencia alcanza su punto máximo entre los 60 y 70 años y está aumentando debido a la edad y a la obesidad. Los endometriales son clasificados en dos categorías histológicas que difieren tanto en incidencia como en comportamiento clínico y tratamiento. Y son el tipo 1, los adenocarcinomas endometroides que corresponden al 80% y son de mejor pronóstico. Y el tipo 2, que corresponden al 20% restante, incluye histologías más agresivas como el carcinoma seroso, de células claras o indiferenciados. Las recientes investigaciones sugieren que el cáncer de endometrio engloba un grupo de enfermedades con distintas características genéticas y moleculares, por lo que actualmente se está introduciendo una clasificación molecular que tiene en cuenta otros parámetros moleculares que nos permiten estratificar mejor el riesgo y por tanto adaptar mejor los tratamientos. Otros tipos de cáncer de útero son los que se originan en la capa muscular, que es el miometrio, y que se llaman sarcomas, con diferente clasificación y tratamiento. En cuanto a los factores de riesgo que estén relacionados con el cáncer de endometrio son la exposición a estrógenos, la obesidad o el síndrome metabólico con sus enfermedades como pueden ser la diabetes, la hipertensión, la nuliparidad, una menarquía temprana o una menopausia tardía, la toma de tratamientos hormonales como el tamoxifeno que se da frecuentemente en el cáncer de mama o síndrome de ovario poliquístico y algún síndrome genético como es el síndrome de Lynch. Los síntomas que producen este tipo de tumores, el más frecuente suele ser un sangrado vaginal anómalo, seguido de un dolor abdominal. Y en cuanto al diagnóstico, lo primero es la exploración ginecológica, que suele acompañarse de una ecografía transvaginal, donde se puede detectar un engrosamiento del endometrio y generalmente los parámetros analíticos son normales. En cuanto a las pruebas de imagen, la resonancia magnética es el mejor, el que nos evalúa el tamaño tumoral, la invasión miometrial y cervical. Y también podemos utilizar el escáner, o llamado TAC, como estudio de extensión, ya que es útil para descartar afectación estauterina. Pero la prueba fundamental para el diagnóstico es la biopsia, tener un resultado de anatomía patológica. Y en cuanto al tratamiento, en el cáncer de endometrio en los estadios localizados, la cirugía es el elemento fundamental, que incluye la esterectomía, la doble anesectomía y el estudio ganglional, mediante una biopsia selectiva del ganglio centinela y que en ocasiones asocia a una linfa de anectomía pélvica y paraórtica. La cirugía nos permite conocer la estadificación definitiva y, por tanto, decidir los tratamientos adyuvantes, ya que nos permite conocer con exactitud la profundidad de infiltración miometrial del tumor y se afecta a otros órganos vecinos. Un aspecto fundamental a la hora de decidir los tratamientos es el Comité Multidisciplinar de Tumores Ginecológicos, donde se debate en cada uno de los casos con sus factores de riesgo, para individualizar y proponer el mejor tratamiento a cada paciente. De una forma general, podemos decir que los tumores de bajo riesgo se optan por la observación tras la cirugía. En el riesgo intermedio, por administrar un tratamiento con braquiterapia vaginal y, en riesgo alto intermedio, sería radioterapia externa más braquiterapia vaginal. En los de alto riesgo, asociamos quimioterapia, seguido de radioterapia y braquiterapia. Yo, como especialista en oncología radioterapica, os puedo dar algunos aspectos sobre lo que es la radioterapia externa y la braquiterapia vaginal. La radioterapia externa consiste en administrar radiaciones ionizantes sobre la zona a tratar, que en el caso del cáncer de endometrio intervenido son el lecho quirúrgico y las áreas anglanares pélvicas, que incluyen carenas ilíaca común, ilíacas externas, ilíacas internas y obturadores. Es un tratamiento de alta precisión, en el que protegemos los órganos de alrededor, como pueden ser el intestino delgado, el recto o la vejiga, para evitar los efectos secundarios sobre estos. Las sesiones de radioterapia son diarias, de lunes a viernes, y en el cáncer de endometrio suele oscilar entre 23 y 28 sesiones. Cuando además complementamos con braquiterapia vaginal, este consiste en tratar directamente la zona de la cúpula vaginal, ya que es la zona de mayor riesgo de recidiva, y lo hacemos directamente a través de un aplicador que se introduce en la vagina. El número de sesiones puede oscilar entre 3 a 5 en caso de administrarse como monoterapia, o entre 1 a 3 cuando se hace como sobreimpresión tras radioterapia externa. En cuanto a los efectos secundarios de estos tratamientos de radioterapia, los más frecuentes son durante el tratamiento, es decir, agudos, a nivel intestinal, como puede ser la enteritis o próctitis, que se manifiesta con diarrea o con un dolor abdominal, o a nivel urinario, que son síntomas similares a una infección de orina. Y en cuanto a efectos crónicos, los más frecuentes solemos ver a nivel vaginal, que son la sequedad de mucosa o un estrechamiento y acortamiento de la vagina. Y ya para finalizar, en cuanto al seguimiento de este tipo de tumores, no hay un consenso sobre el método y la frecuencia de seguimiento, ya que se individualiza cada caso dependiendo de sus factores de riesgo. Dado que los primeros 2-3 años son los de mayor riesgo de recidiva, se suele establecer un control cada 4 o 6 meses, incluyendo un examen físico y alguna prueba de imagen, como puede ser una ecografía o un TAC, y posteriormente de forma anual hasta los 5 años. Después es fundamental que la mujer no abandone sus revisiones ginecológicas y siga haciendo sus controles.